Es espectacular poder estar acá, conocer cómo es una de las zonas también más coloridas que he visto yo con mis propios ojos de acá del Perú. Como podéis ver, en las calles no hay prácticamente casi nadie. Las pinturas de acá están espectaculares, ¿verdad? Mis respetos a las personas que se dedican a hacer un tipo de pinturas, de verdad. Venían cantantes, pero espectaculares. Salsa ha venido también, Teo Calderón, ha venido Ronaldinho. ¿Qué? Un poquito de arroz con marijitos y con el juguito. Esto sí que es un viaje de ida. Estas caras de acá son de... Ex amigos que lamentablemente fallecieron. Sí, siempre ha habido sus cositas, pero... O sea, sigue habiendo balantera. Muy buenas guapetones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a este canal Asumare. Mira cómo estamos aquí con la camiseta del Sport Boys. Uno de los equipos con más historia y tradición a nivel nacional, porque como estás viendo en el título, hoy vamos a hacer una incursión a una de las zonas más peligrosas, una de las zonas más picantes, más bravas y movidas de todo el Perú. Nos vamos a conocer las caras de Atahualpa en el Callao. Sinceramente, estoy súper emocionado, porque con todo lo que estoy conociendo ya de este maravilloso país, conocer estas zonas, que desafortunadamente no puedo ir solo. Muchos de ustedes lo saben, es una zona movida, donde hay que estar con el ojo, donde hay que estar alerta y aún así pueden pasar cosas. Obviamente nos están esperando allá, nos han invitado a conocer esta parte tan histórica, tan cultural que tiene el Perú. Vamos a ir también con nuestro taxista de confianza, que lo tenemos aquí, a Edwin, para ver las caras de Atahualpa y también a Denise, que la tenemos allí, la chica de producción. Estoy algo ansiosa por ir a conocer el barrio de las caras, porque como es una chica salsera, me gusta mucho la timba, la salsa. He visto conciertos por YouTube donde hacen en las caras de Atahualpa varios artistas, entonces estoy ahí como que a la expectativa de ir a querer ir. Es la primera vez que también vais a las caras, ¿verdad? Sí, ¿tenéis ganas o qué? Sí, vamos, vamos con todo. Sinceramente estoy muy emocionado de poder conocer este lugar, de que me hayan invitado a meterme dentro de este barrio siempre, como sabéis, yo me muevo por todo el Perú con mucho respeto, con mucha humildad y sobre todo pues con la intención de dar a conocer, de ver cómo es realmente la vida en estos lugares diferentes de acá del Perú. Sabemos que en este tipo de vídeos, cuando nos metemos en alguna zona peligrosa, cuando nos metemos en alguna zona bastante picante, quieras o no, te expones a que te pueda pasar algo. Por lo tanto, me gustaría que si estás viendo este vídeo y quieres apoyar a que sigamos haciendo este tipo de contenido, dejes una manita arriba, te suscribas al canal y ahora sí, estamos listos para conocer cómo es una de las zonas con más tradición cultural de acá del Perú. ¡Vámonos! ¡Vale! Ryan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, somos lo que somos. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu barrio. Vale, amigos, comentaros que en esta travesía, hoy vamos a conocer las caras de Atahualpa, ¿no? Este barrio, tú eres de acá, de toda la zona. Claro, yo soy de Lazareto, cuadra 8. De toda la vida, ¿no? De toda la vida, claro. Vale, pues vamos a conocer un poquito más, amigos, cómo es esta zona. Es un poco, me estoy dando cuenta de que es un poco desolada, ¿no? Tiene algo que ver esto porque hay poquita gente aquí o por la hora a lo mejor, ¿no? Quizá. La gente está trabajando y los sábados trabajan hasta las 12, una y ya ahí como que la gente se junta un poco ahí en los barrios. Coméntanos un poquito para la gente que no te conozca, ¿vale? Ryan Salazar ha sido jugador del Sport Boys, ¿verdad? Sí, Sport Boys. Con Alianza ahí en Huancayo, varios equipos, así que... Que nada, muchachos, bienvenido acá a Lazareto, cuadra 8. Ajá. Y nada, vamos con todo. Ya, bueno, estas son las caras de Atahualpa, ¿no? Porque me estoy fijando que aquí hay algunas caras. No, no, este es la cuadra Lazareto, Lazareto City. Miren, amigos míos, donde estamos justo ahora mismo. Estamos en Lazareto City y podemos ver todas estas caras de acá. ¿Estas caras de acá son de artistas, de cantantes? Sí, claro, de cantantes que vienen a cantar acá. Ex-amigos que lamentablemente fallecieron. El arte de la vida, pero... Y todo, como tú ves, pues, ¿no? Todo es rosado del Vamo Boys. Allá también está Kukín Flores. Mira la cantidad de color que hay aquí. Es espectacular poder estar acá, conocer cómo es una de las zonas también más coloridas que he visto yo con mis propios ojos de acá del Perú. A partir de acá que ves todo rosado. ¿Todo esto de acá? De acá empezaba todo... Ah, ¿esta zona de acá ya son las caras de Atahualpa? De acá empezaba todas las caras de Atahualpa. Ah, vale. O sea, todavía existen algunas caras, ¿no? Acá, como ves, ahí está Nicola, acá Rebocio, el jugador, ¿eh? Esto también era rosado todo, pero ya lo habían pintado. Vale, estos son los que está pintado, ¿verdad? Sí, para eso. Ah, vale. Esto es lo que en internet podemos ver. Todavía en internet hay fotos, ¿verdad? Hay imágenes, ¿no? Claro, claro, claro que sí. ¿Por qué han pintado de blanco si estaba todo tan bonito? Bueno, fue una decisión del que fundó esto, ¿no? Que era Pussy, antes de fallecer, creo que le había comentado a sus hijos que si algo le pasara o algo, que borrara todo, pues, ¿no? ¿Pero por qué todavía se siguen manteniendo algunas, por ejemplo, aquellas de allá donde hemos estado en la calle de allá, ¿por qué todavía hay caras o son nuevas? No, son nuevas. Ah, ¿son nuevas? Son nuevas, claro, claro. Todo era acá. Todo esto... Primero era acá y... Ya, digamos que esta calle de acá, esta calle de acá eran todas las caras, ¿no? Pero también estas casas también... Todo, todo era rosado. Como tú ves, hasta donde ves la última SBA, ahí todo era rosado. Lo que ya, bueno, decisión del dueño ya de pintar, ¿no? Claro, pero todo era acá, ¿no? Y me estoy fijando que, mira, tenemos aquí la portería, ¿no? Su fulbito, toda esta cuadra. ¿Pero esto lo siguen haciendo esto? No tanto, pero a veces se juntan y juegan, ¿no? Después, ahí ves el grifo. Ese grifo, lo abrían y no sabes lo que era. Venían cantantes, pero espectaculares. Salsa ha venido también, este... Teo Calderón. Ajá. Ha venido Ronaldinho. ¿Qué? ¿Ronaldinho estaba acá? Ronaldinho ha pasado. ¿Ronaldinho estaba acá, tío? Hubo con un equipo, pasó por acá, pero no pudo bajar porque la gente no sabe lo que era. Ya, esto no lo quería, ¿no? Ya, esto no lo quería, ¿no? Era un loquerío. Vino en un... Como en un micro, así... Que se le podía ver, nomás, pero no podía bajar. Saludando, Ronaldinho, a toda la gente del Callao. Buenas experiencias, buenas ameotas acá en la Caratagua. A sorpresa es súper, súper chévere y también algo fuerte poder estar caminando por acá, por hacer los mega conciertos. La gente también se ve cálida, ¿no? Claro, sí, sí. Y por todo, la gente chambeando, sus cositas, todo bien. A mí, amigos, me da un poco de pena, de verdad, ver esto así. Me hubiese encantado conocerlas con todo el arte de la calle, ¿no? El arte de la pintura, con toda la cultura, con toda la cultura de la música de acá del Perú. Pero aún así, estoy súper emocionado de poder estar caminando por estas calles de acá. Y mira, 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 mira. La chicha, la rica chicha. Ay, ay, ay. Aquí dentro tenemos una casita. Esto es una casa, un restaurante. Esto es una casita. Mira, una casita de acá. Podemos ver esta casita de acá con la música salsita por la mañana, un sábado por la mañanita. Todo lo que tú ves arriba, todo eso, hasta allá, mira, todo, hasta allá. Han venido a cantar, todos. Todos estos han venido a cantar. Vienen y palos quitan. ¿Y cuál fue el motivo que falleció? Ah, no, no. Eso sí, no te puedo decir. Hay varias versiones, pero prefiero evitar, ¿no? O sea, hay muchas versiones, ¿no? Hay muchas versiones y no soy el invitado de hablar de ese tema, ¿no? Pero bueno, pero ahora hay un patita acá que viene y está que forma todo acá, ¿no? Que le da color, ¿no? Le da un poco de color a... Hacen su fiesta acá, acá también cierran y la pasan bonito acá. Todo, todo lo que tú ves, todo, todo, todo. Saperoco, todos, todos. Todos han venido a cantar. Hasta allá también. A medida que estamos caminando por este barrio de acá, me estoy dando cuenta de que es una zona bastante tranquila. Es una zona, bueno, un tanto desolada, como podéis ver. Las calles no hay prácticamente casi nadie. Mira, 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 mira. Qué bonito, chaval. Mira, cada detalle... ¡Miren, amigos míos! Es increíble. Oye, las pinturas de acá están espectaculares, ¿verdad? O sea, aquí, mis respetos a las personas que se dedican a hacer un tipo de pinturas, de verdad. Un arte total, arte de la calle. Bueno, Ryan, ya muchísimas gracias por esta travesía. Yo creo que podemos comer algo, ¿no? Algo así del barrio, ¿no? Ya estamos en el Callao, algo marino, ¿no? Claro. Ya llegamos al Guarique Soldado, así que no sé... Ah, tu Guarique, ¿no? Acabamos de llegar al Guarique Soldado. ¿Qué es lo que podemos comer? No sé. Algo así de comida marina, algo rico, fresco, de mar a la boca. Bueno, tú sabes que acá todo hoy es fresco. Su rico cevichito que nunca debe faltar en el Callao. Un arroz con marisco, una leche tigre, así que... No sé, lo que tú desees. ¿Por qué? ¿Le damos, Denisse? Ya, ¿tenéis hambre o qué? Sí, vamos con todo, ¿no? Vale, pues, amigos míos, después de esta travesía con Ryan, muchísimas gracias por llevarme acá. Es una zona un poco picante, un poco peligrosa y recomiendo siempre a la gente que quiera venir acá que conozca a alguien de la zona, ¿no? Claro, el barrio se ha calmado bastante. Ya, no es como antes, pero... Pero igual, la idea... Ya, digamos que ahora no es tan picante, no hay tantas alaceras como antes, ¿no? No, sí, siempre ha habido sus cositas, pero... O sea, sigue habiendo balonteras. No, no, ya no mucho, ya bajó un montón acá el Callao, bajó un montón, así que nada, invitar a todos acá. Perfecto, que vengan acá, ¿no? Con alguien conocido a conocer cómo es una de las zonas más históricas, culturales y sobre todo más alcera, ¿no? Del Perú. Así es, así que nada, cualquier cosita me avisan y acá yo los acompaño. Perfecto, amigos, voy a dejar toda la información de Ryan aquí abajo en la descripción, pero antes de nada vamos a probar la rica comida del soldado, ¿no? Así es. Ya, somos lo que somos, nos vamos a jamear. Vale, amigos, comentaros, después de esta travesía seguimos aquí en el Callao, ¿vale? En el food truck de Ryan Salazar, ¿vale? Que se llama el guarique del soldado, por si queréis venir acá. Que sepáis que estamos en Giron García Calderón con Cusco, ¿vale? Cusco, si no me equivoco, es esta de acá y Giron García Calderón es esta, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Pues nada, amigos míos, ahora sí, están preparando ahí comidita rica, comidita marina del mar a la boca y nos vamos a jamear. Acá, en el barrio, acá, en las caras, no sé, de repente me equivoco, pero siento tal vez las calles más urbanizadas, más terminadas, a diferencia de barracones que se nota un poco más descuidado y se siente más la necesidad de la gente. Aquí hay vereda, ¿no? Claro, acá hay vereda, ¿no? Acá hay vereda, ¿no? Hay una cierta diferencia entre los barrios. Digamos que aquí también podemos ver que la gente está como chambeando, que en la zona de barracones del Callao es como una zona un poquito más humilde, ¿verdad? Pero bueno, amigos, está claro que este tipo de contenido, este tipo de vídeos son un poco diferentes. Hemos estado con Ryan, con su familia, caminando, paseando, conociendo cómo son las caras de Atahualpa, pero aún así con muchísimo respeto, porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? ¿La cabeza estaba en la zona de hacer un putraco o qué? Eh, de así, marino, en la calle acá, en las caras, pucha, qué chévere, qué más, la gente del barrio. Chévere, chéverengue. ¿Qué, tío? ¿Tienes hambre o qué? Sí, estoy esperando. Ah, está limpia, el periódico. Está que se empuja en la cancha cerrada, ¿eh? La cancha cerrada. Con atatones. Bueno, chin-pum, 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 callao, somos lo que somos. Qué rico se siente tomar una chelita aquí, justo en el callao, en la escala de Atahualpa. Requecheche, mo. A su mare. Qué rico. ¿Es este biche mixto? Es mixto, con conchas negras y con todo ahí. Ah, con conchas negras. Ay, ay, ay. Miren, amigos míos, que tenemos aquí este bichito es del callao. Mira, mira. Un chelito, ah, bastante juguito. Claro, bien taipa, como le gusta al peruano, y como me gusta a mí ahora. Pero mira, 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 tenemos la cebollita, ¿vale? Mira qué pedazo de montaña. Aquí por lo menos hay 200 gramos de pescado. Tenemos el choclito, tenemos aquí también la zamburiña. ¿Esto es papá? No, es camote. Camote, camote. Tenemos camote. Así que, amigos míos, estamos a lo que somos. Vamos a cambiar. Ah, madre, tío, hace tanto calor que ya me... Vamos a salir de aquí de Iguasca. Como tiene que ser. De todos los cebiches que he probado, el de conchas negras, sin duda, creo que es de los que menos me gusta, porque la concha negra tiene un sabor muy fuerte, muy peculiar, ¿no? Muy asumare. Mira qué pedazo de plato, arroz con marisquito, también tenemos por acá. Bueno, vamos a darle callita, ¿vale? Este es un cebiche mixto con conchas negras. Ya, mucho hablas, dale, el toque, métetele dientes. Esto es un poco mezclado de todo, ¿no? Mira, 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 mira. Así. Qué fresco, parece que está ahora mismo en el mar. Es un sabor fuerte, afrodiseaco de la concha negra, pero está fresco, el pescadito está bien cortadito. Está como si tiene que comer un cebichito, ¿no? Con su chelita, fresquito, con su choclito, su toque dulce del camotito. Amo el Perú por lo que sea como este. Mira, mira, mira todo esto, mira todo esto, tío. Qué rica comida. Puedo decir que se siente un cebiche muy casero, muy de casa, muy rico. Y fresco, fresco, ¿verdad? Calidad, yo creo que es calidad de producto también, ¿no? Qué mejor que estar acá. En el callao, en el barrio, en Atahualpa. Con la gente, con tus patas. Ay, ay, ay. Solcito. Solcito. Airesito. El gringo aquí pegando fuerte, ¿no? Viva la vida. Viva la vida, qué buena. Uy, esa rostra que mire con una cámara que quiere que me lo coma hace rato. Vamos a probarlo, va. Vamos, vamos. Vamos a ver qué tal. A ver, uy, si es potente, ¿ah? Uf, qué cremosito, tío. A ver. Espectacular. ¿Sabía que en el callao se comía rico? Ya. Se veía tan rico. Digo una cosa, con todo lo que conozco yo de los guariques que he conocido acá en el Perú, en Lima sobre todo, creo que el callao es donde mejor comida marina hay comida. De hecho, voy a volver a las caras de Atahualpa precisamente, sobre todo, por esto. Lo sabía. Amo esto. Es uno de mis platos favoritos, de verdad, ¿eh? El arroz con mariscos, requecheche. Miren, amigos míos, el pedazo, plato, bien taipa, bien abundante, el arroz con marisquitos. Uf, qué rico. Seguro que es de los mejores que has probado. Qué cremosito, qué meloso, ¿verdad? Cremosito, ahumadito, así, riquísimo. A ver, vamos a ver. Dale pulso. Ay, 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 chimpu, callao, callao. Dale pulso. Fatal. ¿Qué? Está espectacular, tío. O sea, la gente se tiene que pensar que somos unos exagerados, pero os lo prometo, amigos. Os digo de verdad que aquí, justo en el guarique del soldado, ¿vale? El soldado Ryan, pues os comento que es de los mejores arroces con mariscos que hemos probado hasta ahora. Espectacular. Nos estamos olvidando de una cosa, tío. Del limoncito. Ahí un poco el toque cítrico, ¿no? ¿Qué rico arrojito con mariscos? Buenazo. A mí me gusta tomecladito. Un poquito de arroz con mariscitos. Y mira, mira, mira. Con el juguito. Y con el juguito. Esto sí que es un viaje de ida. ¿Ya tú sabes cómo se come callao? Esto me sabe a Perú. Bueno, amigos, pues aquí seguimos disfrutando de esta maravillosa comida del guarique del soldado con Ryan. Muchísimas gracias, tío. No, de nada, mi hermano. Gracias, tío. Por todo, por la ruta, por conocer un poquito más tu barrio, conocer la rica comida del callao, la mejor comida del mar a la boca. Coméntanos un poquito, tío. O sea, has pasado de futbolista a futrac, ¿no? De comida. Y esto, ¿por qué, tío? Bueno, la mala decisión es la de mi hijo, mi hijo el mayor, con un amigo. Entonces, se inició ahí la futrac. Y nada, acá estamos para invitarlos. Negocio familiar, ¿no? Negocio familiar. Trabaja mi esposa, mis dos hijos, trabaja mi hermana. Y a veces que vienen mis nueras ahí a apoyar así. Así que todo es familiar. Mi madre, mis padres también me apoyan bastante acá. Así que ahí estamos. Perfecto. ¿Y de qué hora a qué hora abrís? Estamos casi todos los días. Solamente descansamos los días miércoles. Y a partir de las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche estamos atendiendo. Ah, perfecto. Bueno, amigos, de verdad, muy recomendado. Porque la comida aquí está espectacular. De los mejores arroces con marisco que he comido yo en todo el Perú. Ahora sí, guapetones, espero que os haya gustado muy bien este vídeo. Si os ha gustado y queréis apoyarlo, dadle una manita arriba. Suscribiros al canal dándole al botoncito este rojo que dice suscribirse. Y ahora sí, nosotros nos despedimos con el vídeo de hoy. Chao, fita. Y nos vidres más talzán con nuestra chorita. ¡Chimpú callao! Chimpú 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 callao! ¡Suscríbete!